Hola, ¿cómo les va? Estamos en el conversatorio de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. Este conversatorio lo hemos titulado Lo que a la gente le preocupa. Hoy conversaremos con el licenciado Juan Pablo Med. Juan Pablo es licenciado en filosofía, es abogado, es docente y es empresario en una empresa desarrollista tradicional y en una empresa de triple impacto. Muchas gracias Juan Pablo por haber aceptado esta invitación y estar hoy conversando conmigo. Por favor, ¿por qué no empezás contándonos que es una empresa de triple impacto? Bueno Bernardo, al contrario, muchas gracias a vos. Para mí realmente es un placer estar hablando de esta plataforma de los agentes de salud, más en estos tiempos tan peculiares y tan desafiantes de la salud. Sí señor, a mí me hubiera gustado más estar conversando con un café de por medio, pero como vos estás planteando, la circunstancia nos lleva a que el modo de relación sea este. De todas maneras, lo hagamos como una charla de café mediatizada por la plataforma. Dale, dale, yo el cafecito lo tengo acá al lado, así que por mi parte está bien. Entonces te decía, que por favor me cuentes, ¿qué es una empresa de triple impacto? Bueno, mira, el tema del triple impacto es como una tendencia nueva que hay en el mundo de las empresas a nivel global, que es un poco, en cierto sentido, un reflejo de nuestro tiempo, que es un tiempo complejo, la verdad es un tiempo difícil de entender, más allá de toda esta cuestión de la pandemia que es un tema aparte, en este mundo tan complejo, una de las tendencias nuevas que se están dando es un crecimiento en relación a la conciencia y a la sensibilidad sobre determinados problemas. Hay como una especie de conciencia global de la humanidad, dada por la, creo yo, por la comunicación instantánea a través de internet, que se arman comunidades globales de pensamiento, y nos damos cuenta que hay problemas globales que al ser conscientes de esos problemas, en muchas personas generan una sensibilidad de darle una respuesta a esos problemas. Y bueno, los dos grandes problemas, creo, hoy de nuestra época es la desigualdad estructural, la pobreza galopante que hay en grandes partes del planeta y en Latinoamérica, en todos los países, y la problemática ambiental, que son dos cosas que están de la mano, están unidas, uno por ahí lo conceptualiza como cosas separadas, pero si vos te pones a ver, la mayor parte de los problemas ambientales, si vos los querés solucionar, te encontrás con poblaciones vulnerables. Y si querés ver poblaciones vulnerables, te vas a encontrar que viven cerca de un basural, o en un río contaminado, o que se quedaron pobres porque se desertificó la zona donde vivía y se tuvieron que venir a las ciudades. Entonces, hoy estos grandes problemas que ponen en crisis todo el sistema global, porque la verdad que nos estamos dando cuenta de los límites del sistema de producción y de consumo global, han dado lugar a toda una corriente de nuevas formas de pensar las empresas. Yo, como vos bien dijiste, estoy, digamos, mi formación como empresario hace unos 15 años, estoy en una empresa que es de lo más tradicional, que es lo que se llama en inglés el real estate, o el desarrollo inmobiliario, digamos, que es una actividad antiquísima y que es muy tradicionalista, ¿no? Y el esquema económico es muy tradicional. Y hace unos años, bueno, primero me fui dando cuenta de que todas las actividades tienen triple impacto. El triple impacto es el impacto, todas las empresas tienen un impacto económico, pero también tienen un impacto en lo social, en la sociedad y en el medio ambiente. Estas llamadas empresas de triple impacto son empresas que hacen consciente esos impactos y en su objetivo, aparte de tener el impacto económico, que es el fin de lucro, tienen como objetivo generar un impacto positivo social y un impacto positivo ambiental con la misma actividad que hacen. Es decir, que se consideran ganancias, no solamente ganar dinero, sino además incidir positivamente en la sociedad y en el ambiente. Bueno, perfecto. Ya vamos a ir entrando de nuevo a profundizar algunos de estos aspectos. Yo te invitaría a que entremos en el tema de la pandemia y los cambios en la sociedad. O sea, indudablemente la pandemia pareciera que vino para quedarse. Por lo menos esta es la impresión que tenemos en esta época en donde la mayor parte de las personas pensamos que nada va a volver a ser como antes de la pandemia y que vamos a tener que ir entrando en algunos cambios de conducta o de actitudes que no todas las personas lo entienden de la misma manera. De todas formas, la pandemia progresivamente nos fue generando cada vez más sensación de incertidumbre. Y esta sensación de incertidumbre, las personas la expresan o la comunican según sus propios estilos de personalidad, según cómo lo perciben. Y en esta percepción, una de las cuestiones que se ve es que las emociones inciden sobre el cuerpo. Pero no necesariamente todos tenemos conciencia y a veces solo percibimos los efectos sobre el cuerpo de las emociones y los sentimientos que generan. Esto tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno de percibirlos y de comunicarlos. ¿Cuál es tu propia impresión desde la mirada que puede tener un abogado, un licenciado en filosofía o un empresario de las empresas que vos has caracterizado? Mirá, yo creo que, a ver, desde la filosofía, lo que uno se da cuenta, esto de la pandemia es una cuestión que no tiene precedentes, enmarcada en una época histórica sin precedentes. Esta época que es una bisagra, es una bisagra, yo digo en mis clases, yo doy clase en secundario, hace mucho de filosofía, y digo, esta es la época del nunca antes. O sea, todos estamos viviendo una época en donde nunca antes hubo tales desarrollos tecnológicos, nunca antes hubo tanta riqueza, nunca antes hubo tantos pobres, nunca antes hubo clonación, la posibilidad de clonar seres vivos. Entonces, todas esas cuestiones hacen que sea una etapa, es como un puente, pero no sabemos hacia dónde ni cuán largo es el puente. Es una etapa de pura transición esta. Y los que hemos vivido, yo tengo 44 años, creo que los que vivimos de 35, 40 o más años, hemos visto todo el proceso de cómo era el mundo antes, de una forma, si bien dinámica, pero mucho más estable, a todos los cambios estos que son como un tsunami de cambios. Y esto de la pandemia, lo que ha hecho en el mundo empresarial, en el mundo tecnológico, en el mundo de los hábitos de consumo, no sé si ha hecho grandes cambios per se, sino que ha acelerado muchas tendencias. Dice el señor. Ha acelerado muchas tendencias, está acelerando, y está poniendo en cuestión muchos aspectos del paradigma de vida y de consumo en el cual vivíamos antes. Es como que nos sentó a pensar, ¿no? Esto de encerrarnos, estar captada de información, nos ha puesto a pensar y a reflexionar sobre lo que vivíamos antes. Ahora bien, yo digo, ¿hacia dónde van esos cambios? Y bueno, yo lo que veo que esta cuestión tan extrema, que es esta pandemia, ¿no? Que nos pone en una situación extrema, incomprensible y de tanta incertidumbre. Y es como una mezcla de muchísima incertidumbre junto con muchísima información. Estamos sobreinformados y a la vez no sabemos qué de toda esa información, cómo procesarla, qué es verdad, información cruzada. Con lo cual, me parece que eso, digamos, como que genera dentro de esta aceleración de tendencias, como dos grupos de tendencias. Uno que a mí me parece positivo, que es una mayor reflexión y una mayor conciencia de las cosas, registrar determinadas cosas. Pero por otro lado, históricamente, estas situaciones históricas son un caldo de cultivo excelente, la incertidumbre más el miedo, es el caldo de cultivo para cualquier fanatismo y extremismo, ¿no? Y a veces yo diría que también estamos info-intoxicados. Exactamente. Sí, sí, sí. Me parece que ese punto que vos acabas de marcar, que es un caldo de cultivo para determinados procesos donde se puede haber una manipulación hacia el fanatismo, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Totalmente, y es una tendencia mundial, ¿no? Porque eso es lo que creo que nos ha impactado a todos, ¿no? Ver las tendencias que se dan de una forma tan parecida en una u otra dirección en todo el mundo, en países con realidades totalmente distintas. Vos tenés las mismas marchas anti-cuarentena en Alemania, en Australia, en Argentina o en África probablemente. Y son los mismos cuestionamientos, ¿no? Y hay el mismo cuestionamiento hacia la institución científica. Bueno, son cuestiones que, bueno, dan lugar justamente, creo que lo que vos decías, el componente de la emocionalidad, ¿no? Sobre el juicio de valor. La emocionalidad junto con la sobreinformación, bueno, es un cóctel que no es fácil manejar, y no estamos educados para manejarlo, ¿no? Todos los que somos de esta época previa, que decía, de esta bisagra, nos han educado en una educación media dogmática, ¿no? De ir aprendiendo verdades que había que explicar, uno más o menos tener configurado una realidad. Y esta realidad tan compleja requiere otra mente, una mente mucho más abierta, mucho más colaborativa, mucho más, bueno, justamente, mucho menos fanática y dogmática, para poder entenderla genuinamente. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestro sistema educativo no nos ha educado en el pensamiento crítico. Y esta falta de educación en el pensamiento crítico hace que mucha gente se compre las noticias falsas, o las fake news, como hoy se llaman, y hay gente que está gastando energía y hasta dinero en noticias falsas que no tienen ningún tipo de evidencia. ¡Gracias!